Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las móviles de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifreni Son 1500 igual que la Teni Versace, Oguchi, no Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La palama araña El cristal es España Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé, ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movie de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Yeah, baby, sí Este se I just think of the mommy Dímelo flow Yeah, yeah No sé que si Justin y yo fueran un dúo Nos dieran como Jorge Camitán América No fallamos nunca B.I.B. Analiza, escucha, multiplica, suma los números y van a dar a éxito Yo, dímelo flow Una llama uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Amor superativo B.I.B. B.I.B. Good bye Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienen la combi completa Mientras me baila yo quemando una zeta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Pérez, Carlos y Semifrene Son 1500 igual que en la Tenis Versace, Oguchi, no Yeezy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La pala marraña Y cristal se paña Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo Desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Vela Me gusta porque no me sé Ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah Baby Sí Este sesh I just think of the mommy Dime al flow Yeah, yeah No sé que si Justin y yo Fuéramos un dúo Nos dieran como Jorge y Camitán, América No fallamos nunca Analiza, escucha, multiplica Suma los números y van a dar a éxito Yo, dímelo flow Una llamada uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos super activos Con B.A.B. Richie Mills Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Toda vez media coqueta Tienen la combi completa Mientras me baila yo quemando una zeta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifrene Son 1500 igual que en la tenis Versace o Gucci no hay Easy Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te bañas Con la mente daña Dale, ponte ready La palama araña El cristal se paña Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan las movidas y los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan las movidas y los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah, baby Sí Este sesh A Justin Kille, mami Dímelo flow Yeah, yeah Sé que si Justin y yo Fuéramos un dúo Nos dieran como Hulk y Camitán América No fallamos nunca Analiza, escucha, multiplica Suma los números y van a dar a éxito Yo, dímelo flow Una llama uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos super activos Con B.A.B. Rich B.S Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movidas y los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una Z Hoy trajimo las maletas Tantas botellas con velitas quemamo' la discoteca Don Pérez, Carlos y Semifreni Son 1500 igual que en la TENY Versace, Oguchi, no Yeezy Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready, la pala marraña El cristal es España, yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta la movida y los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé, ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movidas y los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah, baby, sí Este sesh Ay, Justin Kille, mami Dímelo flow Yeah, yeah Sé que si Justin y yo fuéramos un dúo Nos dieran como Jorge Camitán América No fallamos nunca Baby Analiza, escucha Multiplica y suma los números Y van a dar a éxito Yo, dímelo flow Una llamada uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos super activos Baby, baby Good bye Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las móviles de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifreni Son mil clientes igual que en la tenis Versace, Obuchino y Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te bañas Con la mente daña Dale, ponte ready La palama araña El cristal se España Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan la movida y los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Voy a entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé Ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan la movida y los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Si Justin y yo fuéramos un dúo Nos dieran como Jorge y Camitán América No fallamos nunca Baby Analiza, escucha, multiplica Suma los números y van a dar a éxito Yo, dímelo flow Una vez más uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos superativos Baby, good bye Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan la movida y los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Tom Perry, Carlos y Semifreni Son 1500 igual que en la Tenis Versace, Oguchi, no Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La pala marraña El cristal sepaña Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan la movida y los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que no miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé Ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan la movida y los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah, baby, sí, este sesh Ay, Justin, kille mami Dime el flow Yeah, yeah Yo sé que si Justin y yo fuéramos un dúo Nos dieran como Hulk y Camitán América No fallamos nunca Baby Analiza, escucha, multiplica Suma los números y van a dar a éxito Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan la movida y los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Don Pérez, Carlos y Semifrene Son 1500 igual que en la tenis Versace o Gucci no hay Easy Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te bañas Con la mente daña Dale, ponte ready La palama araña El cristal se paña Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos Ellas tienen un culito pastilloso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta la movie de los mafiosos No se va a to' aunque tengan novio No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah, baby, sí Esto sé I justin' kille, mami Dímelo, flow Yeah, yeah No sé que si Justin y yo Fuéramos un dúo nos dieran como Jorge Camitán, América No fallamos nunca Analiza, escucha, multiplica Suma los números y van a dar a éxito Yo, dímelo, flow Una llama uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos super activos Yo, baby Reggie Mills Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu la hora es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifreni Son 1500 igual que la Tenis Versace, Oguchi, no Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La pala marraña El cristal sepaña Yo dándote caña Si la gata baila en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta la movida y lo mafioso Ellas tienen un culito pastilloso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo Desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y nos estamos en diciembre Me gusta porque no me sé, ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movida y lo mafioso No se va fácil un culito pastilloso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah, baby Sí Este se I just think it's the mommy Dímelo flow Yeah, yeah Sé que si Justin y yo fueran un dúo Nos dieran como Hulk y Camitán América No fallamos nunca Baby Analiza, escucha, multiplica Suma los números y van a dar a éxito Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos la maleta Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Don Pérez, Carlos y Semifrene Son 1500 igual que en la Tenis Versace, Oguchi, Noi, Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La pala marraña El cristal se paña Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta el amor y de lo mafioso Ellas tienen un culto prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo Desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé Ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah Baby Sí Este sesh A Justin Kille, mami Dime al flow Yeah, yeah No sé que si Justin y yo Fuéramos un dúo Nos dieran como Jorge y Camitán, América No fallamos nunca Baby Analiza Escucha Multiplica Suma los números Y van a dar A éxito Yo, dímelo flow Una llamada uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos super activos Por VIP Good bye Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a toro Se van a toro aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a toro aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Pérez, Carlos y Semifrene Son 1500 igual que en la Tennis Versace, Oguchi, no Easy Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te bañas Con la mente daña Dale, ponte ready La pala marraña El cristal se España Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos Ellas tienen un culto prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo Desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé Leye pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culto prestigioso No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah Baby Sí Este se I just think of the mommy Dímelo flow Yeah, yeah Sé que si Justin y yo Fuéramos un dúo Nos dieran como Jorge y Camitán América No fallamos nunca Baby Analiza, escucha, multiplica Y suma los números Y van a dar a éxito Yo, dímelo flow Una vez más uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos superactivos Con B.A.B. Richie Bix Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tú eres media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifreni Son 1500 igual que en la Tenis Versace o Gucci no hay Easy Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te bañas Con la mente daña Dale, ponte ready La palama araña El cristal se paña Yo dándote caña Si la gata bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos Ellas tienen un culito pastilloso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y nos estamos en diciembre Me gusta porque no me se leye pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si la gata bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Ya, baby, sí, este sesh Ay, Justin, kille, mami Dime al flow Yeah, yeah No sé que si Justin y yo fuéramos un dúo Nos dieran como... Jorge y Camitán, América No fallamos nunca Baby Analiza Escucha Multiplica Suma los números Y van a dar a éxito Yo, dime al flow Una llama uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Amos super activos Por baby Good bye Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu la ves media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Don Pérez, Carlos y Semifrenes Son 1500 igual que en la tenis Versace o Gucci no Easy Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te bañas Con la mente daña Dale ponte ready La palama araña El cristal se paña Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Vela, me gusta porque no me cele Y es pura candela Las notas son bien diferentes Cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Tell me why Tell me why You don't feel the same Your change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Don't talk with me Her thoughts are in my space Another love song Oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby can you see the envy I see Cupid in her eyes Aiming pull back She ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping I swear you bright enough Volcano girl You make my heart erupt Burn, burn, burn Heart's up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to their fires Earn, earn, earn Immortality just fires Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space In my space Baby get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home everyday To go and face They say life's a race Eat a bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby come and honor me My friends, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing Now Heart drops when I see her face Down I see no movement Hear no sound Head on her dress She spoiled her gown Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate On top of me Her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry I'm sorry Oh I'm sorry I'm sorry She�黑 I'm sorry I'm sorry Butatas I have funerals en mi dormitorio. Yeah, baby, sí, este sesh. Ay, Justin Kille, mami. Dímelo, flow, 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 flow. Yeah, yeah. Sé que si Justin y yo fuéramos un dúo, nos dieran como Hulk y Camitán América. No fallamos nunca, baby. Analiza, escucha, multiplica y suma los números y van a dar a éxito. Yo, dímelo, flow. Una llama uniendo a uno de sus superhéroes favoritos. Vamos super activos. Go, baby. Good bye. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos. Le gustan las movies de los mafiosos. No se va fácil un culito prestigioso. Se van a to' aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Se van a to' aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Todo es media coqueta. Tienes la combi completa. Mientras me baila yo quemando una seta. Hoy trajimos las maletas. Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca. Don Pérez, Carlos y Semifrene. Son 1500 igual que en la Tennis. Versace o Gucci no Easy Penny. Después de la disco vamos pa' Denny. Luego pa' mi casa. Te doy la champaña. Mientras que te bañas. Con la mente daña. Dale, ponte ready. La pala marraña. El cristal se España. Yo dándote caña. Si la gata baila en la disco fabuloso. Ellas janguean con los poderosos. Le gusta la movida y lo mafioso. Ellas tienen un culito prestigioso. Se van a to' aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Se van a to' aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Baby, yo estoy solo desde septiembre. Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre. Que no tiene novio, es claro que me miente. Me tiene un regalo y no estamos en diciembre. Ella. Me gusta porque no me sé. Ella es pura candela. Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella. Si la gata baila en la disco fabuloso. Ella janguea con los poderosos. Le gusta la movida y lo mafioso. No se va fácil un culito prestigioso. Se van a to' aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Se van a to' aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay entierro aunque no hay velorio. Hay funeral en mi dormitorio. Ya. Baby. Sí. Este sesh. I just thinkin' de mami. Dímelo flow. Fabio. Yeah. Yeah. Yo sé que si Justin y yo fuéramos un dúo nos dieran como... Horty camitán en América. No falla' mos nunca. Analiza, escucha, multiplica Suma los números y van a dar a éxito Yo, dímelo flow Una llama uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos super activos Con B.A.B. Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movi de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Todo es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una Z Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifrenny Son mil quinientos igual que en la Tenis Versace o Gucci no Easy Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La palama araña El cristal se paña Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos Ellas tienen un culito pastilloso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah, baby, sí, 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 sí Este se, ay Justin Kille, mami Dímelo flow Yeah, yeah Se que si Justin y yo fuéramos un dúo Nos dieran como, Jorge Camitán América No fallamos nunca Baby Analiza Escucha Multiplica Suma los números Y van a dar a éxito Yo, dímelo flow Una llamada uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos super activos Baby Rich Bills Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito Tú crees que yo no sé Lo que tramas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves En mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Quiero que, quiero más de ti Quiero que, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que, quiero que en mi vida Estés a mi lado Quiero que, quiero que en mi vida Estés tú Baby Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby Baby, dime ya Dime ya Si te quedas dime ya Dime ya Baby Dime ya Dime ya Aquí te meen 사 statistics Si te quedas, dime ya Dime ya Dime ya Dime ya Dime ya Solamente dime ya, dime ya Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Tom Perry, Carlos y Semifrenet Son 1500 igual que la tenis Versace, Oguchi, no Easy Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La palama araña El cristal se paña Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta la movida y los mafiosos Ellas tienen un culito pastilloso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velobio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Si las gatas bailan con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movida y los mafiosos No se va fácil un culito pastilloso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velobio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velobio Hay funerales en mi dormitorio Yeah, baby, sí, este sesh I just thinkin' de mami Dime al flow Yeah, yeah Yo sé que si Justin y yo fuéramos un dúo Nos dieran como Hulk y Camitán América No fallamos nunca Baby Analiza, escucha, multiplica Suma los números y van a dar a éxito Yo, dime al flow Una llama uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos super activos Baby, good bye Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velobio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velobio Hay funerales en mi dormitorio Tu la vez media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifreni Son mil quiciente igual que en la tenis Versace o Gucci no hay Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La palama araña El cristal se España Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Baby, yo estoy solo Desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé Ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos No se va a fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Yeah, baby Sí, este se I just think of the mommy Dímelo flow Yeah, yeah Sé que si Justin y yo fuéramos un dúo Nos dieran como Hulk y Camitán América No fallamos nunca Baby Analiza, escucha, multiplica Suma los números y van a dar a éxito Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos No se va a fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienen la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifreni Son 1500 igual que la Tenis Versace, Oguchi, No, Yeezy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La pala marraña El cristal es España Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio El cristal es embriete Las jaestas queервanon Vze alas Se van a to'a El pechato SonDER Que te da' Esquipara Te mirá Que te dejo Teayan No Gracias por ver el video. 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 Gracias.